Hello people, semifinal, semifinal de cobertazo, Pollo Dani, Villo Ale Mire, estas son las secuelas del partido Las secuelas del partido Bueno, semifinal, Iván oyendo los comentarios Mira, el puero 50 de Andura, mira, el puero 50 de Andura, mira, el puero 50 de Andura Mira, mira, ese es el partido Mira cuánto es perdido aquí, el partido de su miras franca, Dabit Sí, hay oro, hay oro, todo el mundo lo dice, que hay oro Todo el mundo lo dice, pero para que hay oro Todo el mundo caiga, todo el mundo caiga Pero para que la coquina está satisfecho, que tu marido huerta Dale, dale, Guajiro, yo estoy aquí ¡Ey! ¡Gobo! ¡Ey! ¡Gobo! ¡Ey! ¡Gobo! ¡Un tercerista, tercerado! ¡Un tercerista, tercero! ¡Dale, dale! Yo lo cojo aquí, yo lo cojo aquí Yo lo cojo aquí Yo lo cojo aquí a Batal Chuto 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 ¿Quién pagó y quién no pagó? Porque si no han pagado a alguien de ahí, no puede jugar la final esa Los cuatro pagaron ¿Esa es la final de Caero? No Semifinal Juega al Pollo Juega al Pollo Juega Para los que están adentro ¿Eh? Oye ¿Ese partido se le hace mejor al Pollo? Porque el Fillo juega la línea exacta La línea se le hace mejor al Pollo Pone menos fuerza El toro está tomando margarita Caero, ustedes tienen que entender que son del corral, de la granja Un pollo y un toro Yo me recuerdo Mira, esto no es mentira ¡Ahí! ¡Ahí! ¡La suerte es campeón! ¡Los inmenso! ¡La suerte es campeón! ¡Es Dani! ¡Es Dani! ¡Es Dani! ¡Es Dani! ¡Es Dani! ¡Oye! Voy, 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 voy a decir, mira Mira Voy a decir una anécdota Miren esta anécdota Landy Landy Cuando el Melo jugaba conmigo Cuando el Melo jugaba conmigo Y perdíamos Y perdíamos Escúchame Y perdíamos Sí ¿Pero de qué? Cuando el Melo, permiso Cuando el Melo jugaba conmigo Y perdíamos Yo le decía Gracias por jugar conmigo Porque usted es una leyenda Claro Claro Es muerto aquel que no ha ganado nada Es decir Oye, gracias Pelota que con la mano jodía Hicite lo mejor de ti Y Y Y Cuando el Melo ya está viejito Ya Ya te va a buscar Pero yo le decía al Melo Gracias por jugar conmigo Porque el Melo era un viejito El Melo estaba Es pobre Es más, ahora el Melo juega conmigo Y le digo lo mismo Gracias por jugar conmigo Y le da la gracia Ahí búscalo Búscalo Pero el muerto aquel Ahí no que tengo la mano jodía Que se yo Todo haciendo lo mejor de mí Mátate Quien te mató a meterle yo Esto es suerte y verdad Jaiko Jaiko protestó Porque cogió al Vladi Pero jugó Jugó como nunca Espechó como siempre ¿Dónde eres? Es esta gente que no han ganado nunca Ni un chicle en su casa Y no lo dejan No no le va a estar ni a sacar Claro Por eso Tiene Karen la razón Karen tiene toda la razón Cruz arriba Ya no puede más No puede más Oye Mudo ¿No puede más? No puede más No puede más Si le cierro la cancha Si le cierran la cancha Se le cierran la cancha final cuando reunimos yo no tengo el teléfono donde está en el hospital hay que ver dónde está claro este torneo de viernes dedicado a el mes total el mes total en esta el cancho y la que juega si hoy es una pizza para la casa mañana a parte que más tú quieres por 10 pesos jugar de tres partidos ya que más quiere pero si yo lo pudiera ayudar yo no puedo y la silla que está pidiendo es la que era mía la silla era tuya esas son de las que tú pagaste cuando tú recolectaste yo que estoy 10 más o él no me ha dado ni chance las manas siguen con las mangas cortas las mangas siguen con las mangas cortas el tipo arriba de las mangas mejor no venga la suerte del campeón mira si un directivo aquí hay un directivo y no le dice nada tú te haces loco con menos problemas cobre cheque está preocupado porque suba el vídeo está preocupado porque suba el vídeo está preocupado porque suba el vídeo a las redes con el pecho al aire con las alitas siempre oye pero manía y amrán tiene un pueblo puesto más no tan camiseta no lo que el pueblo de las mangas que han ancho el pueblo le queda grande que tiene los hombros cubiertos pero si está haciendo mira si está haciendo su pinche ya inteligente no viene para acá aparte lo que yo le digo hay un directivo ahí que no le dicen nadie yo no 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 vengo más ahora lo que la próxima vez a mí me tiene que decir quién fue y cómo fue y vamos a juzgar a la ley en el oído por tu lado y ya están cagados ya saben que los churros son de ustedes larga ya están cagados ya ellos saben que los churros son de ustedes el gallo el pollo lo tiene desmoralizado el pollo lo tiene desmoralizado tiempo dale como está eso la voy a buscar para ver quiénes fueron las que la firmaron 7 7 a 3 caballeros otra más el brinquito seguro otra más y eso es delantero no te pongas creativo vamos cierre como pollo 4 siérrate con el pollo siérrate con el picadillo y la final 15 son graves a la vez para acá y no tiene chance de jugar el juego no va a jugar ahí no hay mucho aire y las chiringas no se pueden empinar a y el 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 cristiano vamos a hacer de Cristiano va a hacer el sartico Landi va a hacer el sartico Landi viste lo que es jugarle en pareja yo no escuchaba al Pollo 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 discutir con Ale y está perdiendo 10 a 4 y con la felicidad que encabeza lo feliz que se usa en pelota cuando le toca a un Federico ah pero él no es igual el tipo esto el tipo como discute yo no escucho al Pollo decirle nada Ale y lo están desbaratando es delantero y lo están desbaratando 11 a 4 pero pues un delantero pero entonces pero 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 ahí no ha podido hacer nada con la derecha con la surda pero en ese partido venga en ese partido no ha podido hacer nada no se la dan no se la dan no lo sé no lo sé no lo sé no se la dan no si tú no lo has visto peleando en la yuca Tú no has visto, tú no has visto peleando las yucas Lo que pasa es que para la próxima ya oye el método ya Para la próxima yo no hago un papel ni pico un papel Y cojo de primero Si me sale la sal esa me voy a poner El papel te lo dieron en la mano Yo no quiero decir de piro Mira que yo te voy a cambiar el sistema para que tú No, 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 no Oye, no, 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 no Tú empresarios están todos los discutiendo Ahí ¿Dónde está el ritudo? Padre hijo, padre hijo Padre hijo discutiendo Dividiendo en familia Dividiendo en familia Mira Padre hijo, mira en la cabeza El único pelotero que le dieron un jugo Es lo mismo Este el tipo le metieron un joven por la cabeza dice el pollo que buscaron las cajitas para poder mandar que pasó con el sombrero Amazon llamó UPS a ver si entre los dos Amazon llamó UPS a ver si entre los dos hay una caja que puede traer sombrero que es Pedro y que no no saben cómo traerle sombrero entonces va a tener que que se muera el segundo tiene la mollera abierta deja el lucerito tranquilo y dale, 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 tranquilo que grande que grande el pollo a la final a ti te pollo el pollo a la final grande 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 ¿estas dando cordellito? bueno esta es la final aquí Jacob hay un álbum